Existe un pueblo que acomoda a Dios en su itinerario, en las páginas del calendario, en su agenda semanal. Le citan fecha y hora para poder ministrar, sus minutos están contados, ya que tienen que marchar. Más pasa el tiempo y no sienten su fluir, se cuestionan si Dios los abandonó. Sienten un vacío que no los deja ya vivir y no se dan cuenta que han dejado el primer amor. Hay que cambiar las prioridades, darle a Dios el tiempo debido, buscar el reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Hay que cambiar las prioridades, evalúa tu existir, porque qué triste sería si Dios dijera, no tengo tiempo para ti. Existe un pueblo que acomoda a Dios en sus programas, limitan la alabanza, pues hay un orden que seguir. La adoración por el reloj, es observada, la predicación aligerada, para que no confía con su vivir. Más pasa el tiempo y no sienten su fluir, se cuestionan si Dios los abandonó. Sienten un vacío que no los deja ya vivir, y no se dan cuenta que han dejado el primer amor. Hay que cambiar las prioridades, darle a Dios el tiempo debido, buscar el reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Hay que cambiar las prioridades, evalúa tu existir, porque qué triste sería si Dios dijera, no tengo tiempo para ti. Hay que cambiar las prioridades, darle a Dios el tiempo debido, buscar el reino y su justicia, buscar el reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Hay que cambiar las prioridades, evalúa tu existir, porque qué triste sería si Dios dijera, no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para ti.